¡Suscríbete! Las miradas vacías que se perderán tu labio Con calma se enreda en mi alma Tortura prohibida, tu espalda desnuda Tu labio con calma se enreda en mi alma Tortura prohibida, tu espalda desnuda Cruzando miradas Saliendo palabras extrañas Voy pasando despacio Y no logro ser lo que tú quieres ver No digamos palabras Y perdamos el tiempo Que el tiempo consume Las miradas vacías que se perderán tu labio Con calma se enreda en mi alma Tortura prohibida, tu espalda desnuda Tu labio con calma se enreda en mi alma Tortura prohibida, tu espalda desnuda ¡Suscríbete! 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 Tu labio con calma se enreda en mi alma Tortura prohibida, tu espalda desnuda Tu labio con calma, se enreda en mi alma Tu dura prohibida, tu espalda desnuda